La canción que prepararon en Infernet dice otra vez a Ross, el sonido lo transforma. Infernet estuvo jugando sobre las boletas que yo tenía que pagar en mi departamento y burlándose de boicotearme. Hacen chicanas todo el tiempo sobre robarme y boicotearme y festejan eso. Después una mina que está haciendo Infernet dice mi mamá escuchó algo de tu cumpleaños y acá te trajo una riñonera. Es un regalo, dice para vos Emiliano. Bueno, esas son las acciones que hacen hoy el lunes 12 de noviembre de 2018. ¡Hola! En donde se deja la basura acá en el edificio dejaron un cartel de Infernet y un conejo con una zanahoria. ¡Gracias! ¡Gracias!